¿Qué pasa con Mercado Libre? Que son eventos muy fuertes que hicimos, se empujó mucho el comercio electrónico. Todo lo que es trabajo con los medios es súper importante para desmitificar, para contar. Mucha gente todavía tiene miedo al tema de la tarjeta de crédito, o sea, todavía hay muchos mitos de eso. Nosotros trabajamos mucho sobre esos temas. Todo lo que es capacitaciones, nosotros hacemos muchas capacitaciones para empresas y para pymes que quieren empezar. De hecho, hace dos semanas hicimos un evento que se llama E-Commerce Day, donde vinieron 2.000 personas y participaron unas 3.000 por Internet, donde vimos muchos temas que tenían que ver con el comercio electrónico. Y hacemos paneles con distintos estadios. Hay gente que está empezando y otros que están más avanzados. Y hay gente que está muy avanzada, entonces vamos poniendo contenidos para los distintos paneles. Nosotros hace dos años tuvimos un tema también de que no se podía pautar en muchos medios, no sé si te acordás, porque las promociones no se podían poner, más que nada temas políticos. Entonces mucho de la pauta tradicional se volcó a la pauta por Internet. Y después empezaron a darse cuenta que los resultados eran mucho mejores, o en algunos casos cumplían más con sus objetivos, y eso hizo que gran parte de la pauta se quede hoy en Internet. Después también recién hablaba con un colega tuyo, comparando un poco con Uruguay. Nosotros en la Argentina no tenemos todo cerca como ustedes. Entonces muchas veces uno compra por Internet porque está en la casa y el negocio queda a 3 horas de viaje. Y no te vas a ir 3 horas para comprar algo. Entonces todo el tema de ciudades grandes y la lejanía ayudan al comercio electrónico también. En realidad empezamos con un sitio distinto al que tenemos hoy, con una inversión tecnológica mucho más baja, con un mix de productos más acotados, y fuimos creciendo en el tiempo cuando nos íbamos dando cuenta cuáles eran los productos que querían nuestros clientes. Y a pesar de que íbamos subiendo esos productos gradualmente y con eso íbamos creciendo en las distintas categorías. Pero también aprendimos a ser muy promocionales, aprendimos a trabajar mucho en la logística. O sea, nosotros tenemos hoy retiro en sucursal, retiro en algunas empresas de transporte. Hay 200 lugares en el país donde se puede retirar el producto. Trabajamos muchos métodos de envío. O sea, fuimos trabajando todos los aspectos importantes del comercio electrónico y creciendo de la mano del comercio electrónico del país también, ¿no? El comercio electrónico es como un todo. Es como la experiencia cuando vos vas a una tienda, no es solamente la ubicación de la tienda. Cómo te atienden, cómo está decorada. Son un montón de cosas que hacen a la experiencia de compra.